La medallista olímpica Mireia Belmonte y el actor Miguel Ángel Muñoz han sido los encargados de presentar Camino a Bienestar, una forma de entender la vida que propone San Miguel 00 y que invita a las personas a explorar en la búsqueda del bienestar. Una de las cosas que me hace sentir mejor es acabar el día exhausta. Cuando se hace la cama, hoy le he dado todo, hoy estoy súper contenta del trabajo que he hecho y yo creo que ese es para mí el bienestar. Mi camino a bienestar es hacer todo lo posible por estar contento y sonreír y ser feliz. Durante la presentación, ambos han protagonizado un show cooking dada la gran afición del actor a la cocina y han sorprendido a los asistentes con unos rollitos vietnamitas hechos con láminas de arroz. Además, la nadadora ha tenido tiempo para comentar cómo se encuentra físicamente para el Campeonato Mundial de Natación que se celebra este año en Budapest. Después de unos juegos siempre hay gente que tiende a desconectar un poco del deporte e intenta tomarse un año sabático. Yo en mi caso tengo un reto por delante muy bonito que es conseguir la media de oro en mi piscina de 50 en un mundial porque todavía me falta mi palmarés y decidí que este año no voy a hacer un parón, sino continuar con las mismas ganas, con las mismas ilusión y de momento estoy muy motivada con el reto que tengo delante. Mireia Belmonte ha sido la protagonista de uno de los spots de Camino a Bienestar, rodado en un entorno natural y donde se ve a la nadadora viajando en caravana con unos amigos. Mireia Belmonte representa unos valores para San Miguel 00 muy importantes. La verdad es que es una persona que tiene una actitud positiva ante la vida, ante las cosas y un estilo de vida saludable y muy natural. De esta forma, siguiendo la filosofía Camino a Bienestar, Belmonte y Muñoz contagian las ganas de afrontar la vida de una manera saludable, natural y positiva e invitan a que busquemos todo aquello que nos hace sentir bien.